En contra de su cierre, padres y facultad de la Escuela Elemental Pedro Fidel Colbert de Cabo Rojo, la cual lleva en funcionamiento 93 años, se reunieron en el plantel para mostrar su desacuerdo con él mismo y el traslado a la Escuela Luis Muñoz Marín, pues según estos no está preparada para recibir a los estudiantes y lleva clausurada dos años. Estamos tratando de salvar nuestra escuela porque entendemos que el cambio que quiere hacer el Departamento de Educación no es justo, ya que el otro plantel para el que nos quiere movilizar no está en las mejores condiciones, ya que las facilidades son menos a las que tenemos aquí. Yo tengo una nieta autista severa y yo he visto el progreso de la niña aquí en la Escuela Pedro Fidel Colbert, principalmente en el salón que le tienen a ella, donde tienen toda la facilidad de vida por haber. Por lo tanto, si ella es cambiada de este sitio, yo creo que ella va a retroceder todo que se ha aprovechado. Para la otra escuela donde nosotros nos quieren mover, la escuela está específicamente hecha para intermedia. No tiene la seguridad que tiene este plantel, no tiene el espacio que necesitan los niños y a nosotros como padres, pues esa es nuestra preocupación, principalmente su seguridad. No obstante, tras un recorrido con la directora escolar, esta manifestó que el plantel enfrenta graves problemas de mantenimiento, como este salón, el cual lleva clausurado alrededor de 10 años. Aquí hay muchos murciélagos, hay ratas, como mencioné, comen, tenemos un problema con una alcantarilla que en cierto tiempo se desborda. Entiendo que el personal necesita estar en un lugar más adecuado para la población estudiantil, para la comunidad en concreto. No obstante, personal de la Oficina de Servicios Gubernamentales del Senado en Cabo Rojo, junto al alcalde, han realizado múltiples gestiones para evitar el cierre de la escuela. El municipio está en la mejor disposición de colaborar y ayudar y como siempre lo he dicho, en esta también estoy del lado de los padres, del lado de los maestros, del lado de los caborrojeños. En el Senado de Puerto Rico también se sometió un informe, porque hubo una visita a ambas escuelas, se sometió un informe que puede ser evaluado y a la misma vez también presentamos un documento con las preocupaciones de los padres, bien detallado. Mientras el alcalde manifestó que habló con la secretaria Julia Kelleher, sin embargo aún espera una respuesta. La reacción de ella fue, hagan una propuesta, indíquenos por qué no se debe cerrar, ya los padres y la facultad hizo lo propio y recordándoles que es el 30, que los maestros terminan la clase y antes de eso nosotros queremos tener una respuesta. Para Noticias UL2, se les informaron Luis Pérez, Slim Pagan.